Hoy no es democracia, está en la lucha. Nos tiene un parlamento, democracia está tres pías, gobierno, parlamento y ministerio público. Corte. ¿Qué pasa? En el parlamento nos tiene un estampo en el parlamento, ya no está funcionando, que es la democracia, ya no está funcionando. En el ministerio público, con nuestra actua, un otro pie de nuestra democracia, de nuestra democracia, Amuri, con el ministerio público, y para qué con nuestra visita, de parlamento ya no está funcionando, de nuestro ministerio público. La que nos conozco, un para un de ministro, el señor Mike Eamon, que está violando la ley de contabilidad. Esta firma con Philips, esta firma con jala de gente, para poner solar panel, todas las cosas que está arriba 100 mil florín, y no está funcionando en el parlamento, que viola la ley de contabilidad. Bota, señor Otmar Odibar, otro ministro, ¿qué está condenado con este acto corrupto a tomar lugar? El ministerio público está quedando en el sueño. Señora Wenklar, la ley de contabilidad. Si no, vos te seguís Paul Cruz, que permiso recién, ahora aquí, juez está condenado, acto tan corruptivo, a otro vez, está constatando, está juez, está vista, no está nos. ¿Qué que te pasa, el ministerio público está en el sueño? Entonces, me da comprende, es preocupación de todo el mundo, de mi también, como me da quiere, ahora aquí, como no está asignado, también hay tiempo, en verdad, para vosotros, para casa.